¿Cuántos tomates serían? Yo creo que alrededor tenemos unos dos tomates, medio ajo y un poco de cebolla, un cuartito, vamos a agregar un poquito de sal, así es, y pimienta, son chapulinas que estamos poniendo, hormigas, vamos a poner un poco de cilantro, fresco y habanero, el habanero es este que pica pero pica, así es, vamos a poner un poquito, está macerado ya no, o sea que pica un poquito, sí, ya está macerado en orégano, un poquito de orégano y nada, lo tatemado, lo asado del tomate, le da más intensidad, ¿no? Pide un poco de acidez y da una fuerza, pero deliciosa, voy a agregar un poquito del mezcal, para que le dé un poquicito así como ahumado. Fíjate que la chikatana también tiene un sabor muy especial. Claro, muy particular. Como amarga, ¿no? Así es, un poco amarga, un poco se siente la crocantez, ¿no? De lo tostado. A mí me encanta contar la historia de las hormigas, que es un producto de temporada de las primeras lluvias, de casi todo el sur de México, principalmente Oaxaca, el cual en la primera lluvia salen todas las hormigas y las capturan. En Oaxaca se consumen, de hecho, frescas, pero, bueno, para hacerlas como en todo el año, pues las tuestan, tienen un proceso de secado. Bueno, voy, bueno, ahí voy, ¿eh? Me siente lo crocante del... Claro, las texturas del chapulín. La frescura del cilantro, todo. Está deliciosa, ¿eh? Está para disfrutarse con todo sentido y con todos los sentidos. Nos esperamos aquí en el restaurante Raíte de la Ciudad de México. Muchas gracias, Sergio. No, a ustedes. Gracias. Yo me quedo disfrutando. Mmm.